Ya no, no volveré a creer en ti ya no, no inventes cuando te dirás nunca yo, ya me sé tus fragmentos de memoria. Y hoy, la culpa en tuya ya no sé quién soy, no sé qué sitio, ¿cómo te voy? Estoy llorando de no dar esta novia. No veré con quién será, es que nunca más se ocurrirá, que todo el que soy, el que soy, por favor, una verdad que me dice. Mentirosa, como dices que te quieres, mentirosa, sin un año que no te quieres, mentirosa, con tu palabras o te ves, mentirosa, con el partido y todo, mentirosa, como dices que te quieres, mentirosa, sin un año que no te quieres, mentirosa, con tu palabras o te ves, mentirosa, con el partido y todo. Amor, te pido que respetes mi dolor Nunca de tu abrigida me llamo Así que dejo a mi sentir tu amor Que tú, ni sabes mi dolor, es el amor No vengas a pedir a un acuerdo Y tú supieras mi vida como eres tú No eres y pensarás que nunca más ya valdrá Que todo es tu error, que de todo lo hago una vez más Sentirosa, mentirosa Sentirosa, mentira, mentira Sentirosa, para la razón Sentirosa, es partido en tu amor Sentirosa, es que me quieres Sentirosa 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 Mentirosa 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 ¿Cómo se dice? Mentirosa Mentirosa ¡Que los oigo! Mentirosa 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 Señores, un aplauso para todos nosotros compañeras y un aplauso para estos músicos que son tres años ¡Está bonito! ... ...